Eh... ¿A qué se refiere con Kaita en globo? Iba con el globo erectático por ahí... Hasta que me he dado cuenta de que se me acababa el alquiler. Y se me acababa el alquiler y me he caído. Tiene que estar de broma. Una recomendación, regule la voz. Que se le escucha de una trama del mundo. Tiene que estar de broma, ¿en serio? Lo ha pasado de... No se preocuparás a la comida. Eso ocurre a veces. Tiene que estar de broma. Estamos en paz. Si, que iba yo por ahí... ¿Dá? Se me acababa el alquiler. Y pues... me he caído. ¿Por qué me podrían haber avisado antes? ¿Por qué me podrían haber avisado antes? ¿Pero cuánto estuvo con el globo volando, señor Vicente? He ido hasta San Denis y he vuelto hasta aquí. En la vuelta, justo aquí al lado, me he caído. A ver, hasta cierto punto tuvo suerte. He llegado hasta las casas esas. Y yo ya empecé a bajar un poquito la altura. Y hasta que me dijeron que se me había acabado el tiempo y me caí. Eh, vaya suerte. A ver, técnicamente estuvo... Bueno. Podría haber sido peor. Podría haber muerto. Podría haber caído aquí. También. En suelo, me refiero. Sí, 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 sí. ¿Se querría dar un baño? No, no. No, no. No, no, no. Caza peces el águila ese, o qué? No, no, no. Caza peces el águila ese, o qué? Caza ratones, caza tefones, caza bocetas y... Cuidado en boca a boca. No creo que funcione, perro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Todo bien? ¡Eso, Águila! Buenos días, caballero. Ah, ahí está. Ah, ahí está. ¿Cuántos lingotes cuesta? 15. ¡Hostia! Por un momento no lo entendí. Hoy he tenido suficiente conversación de lingotes. Da, 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 lo entendí todo. Lo entendí todo. Llevo ahorrando un montón de tiempo. Buah, 15 lingotes. Yo quiero ahorrar ahora mismo para un barco, de estos así grandes. Lo único bueno vale el lingote. El de vapor es una mierda. Es mejor que nada. Venga, vamos a cazar. Eso de que es una mierda, que se debe, si puedo preguntar. Porque es muy pequeño, y el otro que es más grande, estéticamente, es una basura. Te sorprenderían cuántas personas caben en ese bote. Eso le iba a decir, porque en ese bote caben unos cuantos. A menos que quieras llevar una ciudad entera. Pero es que estéticamente, el que vale dinero, o sea, el que vale dólares, es una basura. Uh, chias. Hello. Hello. Eso es mil veces mejor el de oro, pero es que, buah, a este ritmo llevo de momento tres lingotes. Si. Ehhh, bueno, algo es algo. Así que, mal voy. Ya gorda comiendo, deja de comer. 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 Y la casa es esa de ahí? Esa mini ciudad, esa de alguien? Eh, no tengo ni la más menor idea. Eh, me gustaría saberlo ciertamente. Vi a... a muchas personas ir, pero realmente no hay... nada. No hay gran cosa. Oh, cias. No quería decirle otra vez. Que me jajuste, ¿verdad? Un estaje. Por qué возможность al realizar. No quería conocerla, pero. ¿Señor Vicente? ¿Vicente? ¿Sigue con nosotros? Como compensación Piense en positivo, ahora puede comer conejos, suele ser carne bastante nutritiva ¿Pero qué? No, ¿eh? ¿Pero qué no está? ¡Ay, qué intenso! Ha habido un problema aquí, ¿no? ¿Pero qué no es nada, eh? ¿Vicente? No... El señor Vicente, ¿le voy a hacer cierto favor? Ah, bueno, ya se la he hecho arroz Una ayudita porfuna Le doy la mano, no se preocupe Perfecto ¡Arriba! Ahí está, gracias Lo que iba a hacer era quitar el caballo, por eso de que no recibiese otro Uy, 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 uy Me estoy acercando otra vez demasiado Mientras que nos acerque a su... A su parte trasera, en lo personal no ocurrirá nada Uy, 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 uy Me ha dejado la cara... No es que no sé ni dónde me ha dado del dolor, es que cae el caballo al instante Sí, sinceramente ha sido tan rápido que yo no he... yo sí que no he visto nada Yo no sé ni dónde me ha dado, no sé si en el pecho, en la cara... ¿Cómo, cómo sientas? ¿Cómo vas a entrenar el caballo para que se... para que se tumbe? Con mucho... mucha práctica y mucho todo Uy, ni tumbarse, me pones arena de mierda, ¿por qué otra cosa? No, qué pasa Una pregunta al pasaporte me lo puedo cambiar cuando yo quiera, no? No, no, no Que tengo un problema de... Eh, con la edad La fecha La fecha Yo no tengo pasaporte C-c-cómo que no tiene port... Señorita No, escúcheme Escúcheme, escúcheme Que le tengo que decir una cosa sobre la taberna Sígame, sígame Sígame, sígame Sígame por aquí Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a ayuntamiento y le acompaño para hacer eso Sí, sí, sí Hay que decir que más como te enterraré yo también de esa información ¿Ves qué? ¿Lo de lo del pasaporte? Vamos, 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 vamos corriendo antes de que nos coman una multa cada uno Eh, pero bien Eh, creo que sí tengo, pero en otro sitio En otro lado ¿A qué se refiere con otro sitio? Esta señora me está diciendo que yo ya tengo una tarjeta de identidad, ¿qué hago? Eh, por supuesto Tiro el pasaporte al agua o algo Dámelo a mí, intento hacer Vale Dámelo a mí, si no se lo permite, pues voy a intentar Creo que vas cargada Sigue yendo cargada Señor Victor, por favor Eso o no me lo permite dar el pasaporte a ver Eh, pruebe dármelo a mí, a ver si Ah, porque yo ya le digo que cargada no estoy No, no, no me permite darle, creo que es porque no me permite darle el pasaporte a ver Eh, pues tirrelo al suelo, a ver si Y entonces, ¿cómo lo hacemos esto ahora? Eh, tirre, no sé, tirrelo al suelo, nosotros se lo vigilamos A ver, voy a probar, a tirarlo Sí, da, no se lo recomiendo tirarlo exactamente aquí Yo lo acercaría a un sitio más que no se viese, perro, ya me entiendes Da, también lo puede tirrar donde todo el mundo lo vea Tampoco es tan importante Cógelo tú a ver si puede, Rosalind ¿Qué? 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 Parece ser que no hay forma de engañar a esta mujer porque se ha quedado con mi cara y me reconoce y sabe que tengo ya tarjeta de identidad Oye, está mal ahí cualquier cosa, cuando si te llevan a necesitar algo, no sé si te llevan Si no siempre queda alternativa de decir que se ha traspapelado o algo Si A ver eso que le ocurre Vale, ahora el problema creo que ha aumentado, no, no, no sé, no como cojo esto Eso sí que es un problema ¿Se haraidrán? a ver, voy a probar, a hacer una copia del pasaporte y ya A este hombre solamente le sigue la desgracia O O Ya está, ya he hecho dos copias, pero esto no... esto se va a quedar ahí, ¿eh? Esto como lo coja cualquiera a mí me da miedo de que me subplanteen de ahí. Eh, no puedo que puedan. Sinceramente, si no podemos ninguno... Ah, ¿mejor nos marchemos o...? Bueno, que tengamos el día. ¿Qué hacer y parece estar de pocas palabras? ¿Eso también se lo enseñaron? Sí. Me tropecé con no sé qué. Eh, ¡priviete, señor Fein! Buenas, disculpe, Ned. Eh, ciertamente debería... Tengo otro sitio. Eh, ¿qué sucedió? Eh, no es que haya sucedido nada como tal. Simplemente es que... Ya sabe, aquí en Blackwater suele haber demasiados ojos. Eh, de hecho, te voy a comentar algo. Víctor, así en bajito y claramente en tu y yo. Ajá. El que capturamos es Archmerod de Hannesburg. Ah, ya me acabé. Me informó la señorita. Es de lo poco que se enterra. ¿Saben el nombre? Eh, sí, Juan González. Se falsificó su nombre llamándose Christopher McCarthy. Y es el mismo que... Eh, disculpenme, ¿Juan qué? Juan González. Juan González. Entiendo. De hecho, te recomiendo así, si esto pasas el Ouiilip. ¿Y se pone a mirar por la ventana? Just la que le necesitaba hablar. Usted no lo ha entendido, ¿no? No. Porra. Pues ya sé si se fue. Vale. Smooth. Ehhh, las algunas personas. Muy buenas. legionarios. Capturamos a uno de los armeros de Hannesburg haciéndose pasar por un 8, literalmente. Sí, me han puesto el diablo Sí, puse ya un informe Justamente hace poco en el MDT Para que pueda revisar cuando usted quiera Justo lo terminamos, de hecho Y bueno, ya le he dejado otro informe En la mesa para que lo pueda ver Cuando usted quiera Ya sabe, no voy a poner la presión Ya que acabas de llegar Sí, pues no te he hecho nada No te he hecho nada Buenas noches No, pues nada Buenas noches Yo os iba a dar Bueno, incluyo alegría Os iba a decir que espero que tengáis trajes Para ir a la boda, pero Es perra, es como como una cosa Sí, que ya por fin El señor Bacardi ha tomado el paso ¿Qué se supone que se tiene que decir en esta situación? Felicidades, si es una persona que amas Que te escribes Hola Pues quiero pensar que son felicitates entonces Sí, sí Ah, pues felicitate Mucho tiempo ya Mucho tiempo, sí Yo hace tiempo con Eka Escuché lo de Ya te compensaré Bueno, eso no ¿Cómo has dicho? Nada, nada, nada Escuché algo de cómpota Escuchamos de Es que fue una reunión De alguna compensación así extraña Ah, sí Pero bueno Un momento Un momento Bueno Es que fue a una reunión con un montón de chicas Y dijeron que después de casarse Es cuando te puedes comer el pastel ¿Te vas a poder comer el pastel? ¿Vas a compartir? ¿De qué sabor es? ¿Arandano? ¿Fresa? ¿Mango? ¿Piño? Dime que es de limón No, esos pasteles no sé Yo en lo personal prefiero los frutos del bosque Los del bosque Roselyn se refiere cuando ya se han casado La tarta que ponen en la mesa para los pintados ¿Es Raúl o no? ¿Qué esperabas? ¿Que esperabas una analogía? Pero de verdad ¿Qué tipo de tarta quiere compartir usted? Bueno, de humor está muy buena Es que no es ningún No, ya Pero bueno Tómate lo que en realidad es así Las bodas Eh, Rose ¿Puedes ir un momento afuera? Señor A lo que se refieren con ¿Quién demonios ha sido? A lo que se refieren con comerse el pastel Ajá Es una analogía Sí Sí Señor Mantener relaciones sexuales Claro ¿Y por qué se supone que es un pastel? Eh, porque es básicamente la analogía de que te has comido Pues que has horneado algo Y te lo has comido antes de la boda Liet Eh, desde luego los americanos tenéis analogías y ciertamente ocurrían ¿Sabes? Pregúntale a Dan Que fue el que fui a los cuatro vientos cuando su hija se quedó embarazada Fue él en que empecé con lo del pastel, la verdad Claro Bueno Rose, el pastel era de mango, de mango Tengo que hacer un informe, pero le voy avisando Le dieron un soborno a Rascabuches De whisky y obviamente una broma Vino directamente a mí diciéndomelo Mira a fin, eh, este hombre ha estado haciendo preguntas sobre Adam, Madison Y bueno Que confundió, eh, por desgracia Eh, había con Rosita Tranquila, a mí me confundieron con la disculpa de la tabla de Bacardi Sí, pero eso va a ser un problema en cierta manera A ver, sí, eso sí Por suerte también nos ha dicho que se junta, pero demasiado Cuando me refiero demasiado, que es todos los días Con justamente los tres sospechosos Que tenemos, eh, si se acuerda bien De hecho creo que tenía un informe por ahí Del jinete rojo Los tres son los mismos que están fichados Literalmente Daniel Vázquez, Arani Iglesias Y Lucy Hernández Eh, ¿qué hacen los tres? Un armero Um armero